Hola chicos y chicas, bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es querer para los que no me conozcan pero antes de empezar los quiero invitar a que se suscriban, pícalo acá abajito en subscribe o suscribir y créeme no te vas a arrepentir, te van a encantar mis videos, como me van a querer mucho, como yo los voy a querer mucho y ahora sí, vamos a empezar como vieron el título y les traigo, Sephora Play mes de octubre así que empecemos de una vez con este mochis para hacerlo más rápido ya corté el área de la cinta, así que vamos a abrirlo porque me llegó un sneak peek y me quedé de, será que sí, será que no así que, bueno, este mes Sephora, llegaron los 50 puntos la cajita se ve bonita, como siempre trae voy a abrir el panfleto, que viene muy con esto de Halloween, oh my god ya vi algunos productos, ya me spoolie no importa, no importa, verdad bueno, trae estos que estoy así de están bonitos los dibujitos, pero pues aún así ahorita vamos a ver qué onda bueno, la bolsita chicos, les cuento que otra vez me llegó abierta bueno, no otra vez, pero la bolsita me llegó abierta nuevamente nos mandaron esta Ziploc por lo visto del mes, si no mal recuerdo, el mes pasado también llegó con Ziploc y no me, o sea, no me disgusta la verdad chicas, estas bolsitas yo las voto, no las utilizo tal vez sí me pueden servir para guardar algunas cosas cuando viaje pero de ahí no creo honestamente que las... que les tenga algún uso en especial en algo y bueno, vamos a sacar los productos aquí ya tengo algunas cositas que he estado viendo y oh my god cuento, el primer producto que me llegó es de Anastasia Beverly Hills es el Highlight of the Night Stick Foundation in Banana les cuento que este Banana Stick yo ya lo he probado y no es que no me agrade, pero yo siento que es demasiado espeso para mi carita o sea, me cuesta mucho estar difuminando y eso es algo que no me agrada yo prefiero mejor algo más líquido o no tan líquido, pero tampoco a este grado del stick vean nos llegó en una buena cantidad tampoco quiero decir que nos llegó súper poquito pero está muy bonito la presentación este, el más grande ya es como que de un vuelo como de por aquí me parece pero vean, está bonito así que no empezamos mal pero tampoco empezamos bien lo siguiente que les voy a mostrar chicas es de la marca Kat Von D y nos mandaron sus dos perfumitos el Sain & Sainer este, son estos de acá vean estos yo ya los tengo ya los he probado y huelen muy ricos o sea, tienen una esencia muy deli de hecho mi favorito es el blanco y en verdad chicas se los súper recomiendo tiene un olor muy delicioso el negro también así que esto me encantó oh, muy bien Sephora este mes wow me está gustando lo siguiente que les voy a mostrar es de la marca ay, ¿qué haces? ay, perdón es que el gordito está afuera este, arreglando sus plantas y me está viendo ya bueno, ya como les decía ay, les digo no, les digo me pone de y me manda besitos me manda besitos así bueno, ya chicas sigamos es de la marca Fierce & Beauty es el Coconut Water Cream me parece que este ya lo he probado chicas sí, es el moisturizer sí, ya lo he probado esta marca me gusta mucho el Fierce & Beauty es muy bueno así que si tienes oportunidad de probarlo te va a encantar estas muestras sobre todo yo las guardo para cuando viajo porque es cuando ocupo más estos productitos y no tengo que llevarme mi all size así que es perfecto me gustó yo creo que el 50 y el 50 tampoco quiere decir que no me ha agradado hasta ahorita se fuera me está gustando pero lo que más me ha encantado son los perfumes así que les doy un pequeño acercamiento para que lo vean lo siguiente que veo chicas es de la marca Benefit es el Give Me Brown Plus es el Brown Voluminizer Fiber Head justamente hoy domingo porque esto lo estoy grabando en domingo le subí el video sobre Bushy Brown de la marca se me olvidó de Line Green así que tienen que ir a verlo por acá revito les voy a dejar el link para que vayan a verlo y es muy parecida a la fórmula de Benefit créanme este es el que nos llegó y es en verdad chicas es muy parecido y es más económico si no mal recuerdo y casi por último chicas nos llegó de la marca Caudaline un serum el vino perfect de la marca Caudaline la estoy llamando porque ya tengo varios serums varios moisturizer y en verdad han hecho mucha diferencia en mi carita ahorita tal vez ven como que aquí algo raro es porque me rasqué me rasqué o sea me dio una lo que era de estarme rascando y bueno esto es lo que pasó sin querer me levanté tantito la piel pero de ahí usé un moisturizer de Caudaline justamente ayer en la noche y hoy amanecí súper diferente ya no tengo tanto rojo acá así que de esta marca les recomiendo mucho que la usen les va a encantar me parece que no es tan caro ni tan barato en un costo promedio pero vale mucho la pena invertir en esta marca de Caudaline disculpen las sueñas disculpen mis sueñitas de la marca Urban Decay nos llegó el all nighter long lasting make on setting spray les cuento que de esta marca yo ya tengo un setting spray y me gusta muchísimo pero no me acuerdo cuál es el que tengo pero ya tengo uno y me gusta mucho de hecho Urban Decay es muy bueno tanto en bases como en primers como en concealers me encanta así que es perfecto este lo voy a estar guardando y lo voy a utilizar de viaje nos llegó en un tamaño súper pequeño a ver vamos a sacarlo oh my god si yo creí que mínimo nos iban a enviar el de viaje ya ven que el de viaje es de un tamaño como de por aquí y este pues es como la mitad de ese de viaje no estoy diciendo que está mal me gustó está padre todo y pues bueno chicos esto es lo que nos llegó este mes de octubre me gustó mucho lo que es el concealer o el contour de Anastasia Beverly Hills pero como les digo yo ya lo he usado este entonces como que 50 y 50 los perfumes definitivamente me encantaron yo creo que este mes de War A Play se va a ganar 4 estrellas ¿por qué? porque no sé me hubiera gustado que The Fears & Beauty me hubiera llegado otra cosa no estoy diciendo que es mala marca ni que no me gustó nada que ver pero me hubiera gustado que me mandaran algo diferente porque usualmente casi siempre si se dan cuenta vean mis unboxing desde fuera del año pasado y siempre están mandando algo de esta marca entonces me hubiera gustado que llegara algo diferente y bueno chicos pues esto ha sido todo por el video del día de hoy espero te haya gustado muchísimo no se les olvide suscribirle picar la campanita y nos estamos viendo en el siguiente video recuerden que los quiero muchísimo bye bye